Saludos, amigas y amigos telespectadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo, tenemos un plan contigo. Un programa que surgía como consecuencia de la puesta en marcha en Éxica de un muy ambicioso plan, el plan contigo de la Diputación Provincial de Sevilla, que como saben todos ustedes, va a permitir la puesta en marcha de 36 proyectos, lo que se traduce en una inversión global de prácticamente 6 millones de euros. Una cantidad de dinero muy importante para el desarrollo de estos 36 proyectos que fueron convenientemente anunciados en el transcurso de aquel acto de presentación que tuvo lugar recientemente en el Palacio de Benamejí. La semana pasada, en nuestro primer programa, comparecía aquí el alcalde de la ciudad, David Javier García Hostos, y ya les anunciábamos que cada lunes, semana a semana, desfilarían por aquí los delegados del gobierno local de la ciudad para desarrollar, para explicarnos cada uno de los proyectos, lógicamente, al amparo de la rama correspondiente y de la delegación correspondiente. En este caso, y por aquello que suele decir el alcalde, lo primero, las personas en la política del gobierno local de la ciudad, pues hay dos programas que son importantísimos dentro de este plan contigo. Es hija, me estoy refiriendo, en primer lugar, al programa de prevención de la exclusión social, dotado con cerca de 520.000 euros, más una importantísima aportación municipal, también de 120.000 euros, y también el programa de ayudas de emergencia social, dotado con prácticamente 130.000 euros. En definitiva, hablamos de una inversión de más de 600.000 euros, que ahora nos va a explicar de forma detallada la delegada de Servicios Sociales, Nieves Ceballos, que ya nos acompaña en este segundo, tenemos un plan contigo. Bienvenidos, por tanto, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando mucho durante las próximas semanas de este importantísimo plan que se pone en marcha en nuestra ciudad, el plan contigo, es hija. Delegada Nieves Ceballos, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Porque las personas en el epicentro de las políticas del gobierno local de la ciudad. Efectivamente. Este plan contigo ha venido a reforzar dos grandes recursos con los que contamos en Servicios Sociales, como bien dices, dos programas importantes con los que trabajamos día a día para dar soluciones a muchas situaciones que esta pandemia y esta situación de crisis ha generado en muchas familias y en muchas personas. Hablamos del programa de ayudas económicas de emergencia social, que son ayudas puntuales, ayudas que facilitamos a las familias que por distintas circunstancias se ven inmersas en alguna contingencia de no poder hacer frente a algunos gastos importantes. Son ayudas que, ya te digo, son individuales, son puntuales y requieren una inmediatez. El problema un poco es que esta inmediatez en dar una respuesta, pues choca un poco porque tenemos que hacer un trámite, una valoración de las circunstancias. Y bueno, hemos intentado gestionar esto de la manera más rápida posible. Es una prestación que venimos desarrollando desde los servicios sociales como una prestación complementaria y que este año el plan contigo nos ha subvencionado al 100%. Hablamos de una cantidad de 130.000 euros que estamos ya aplicando desde casi primeros de año porque fueron de los primeros programas que se pusieron en marcha, a los que estuvimos muy atentos porque había que acogerse a ellos, aprobarlos y adherirnos a este programa para que pudiéramos iniciarlo. Entonces, ya te digo, son ayudas que pueden solicitar las personas que acuden a servicios sociales para hacer frente a, bueno, pues a gastos extraordinarios que se le pueden presentar y que no pueden hacer frente en esos momentos. Por ejemplo, delegada, perdóname, lo mismo, me equivoco, un recibo de la luz al que no se puede hacer frente y más ahora, ¿no? Sí. Con estos tiempos en los que estamos inmersos con estos precios desorbitados de la luz, un recibo del agua, etc. Ese tipo de cuestiones que son... Ese tipo de cuestiones, ese tipo de, por ejemplo, también, pues el gasto del alquiler que no puedes hacer frente porque en este momento, bueno, ha tenido una contingencia y no puedes hacer frente, pues también son gastos relacionados con el tema de la salud, por ejemplo, que te viene un problema de salud que tienes que acudir y que, bueno, un tema de emergencia, por ejemplo, un incendio o algo que tú no tengas seguro y puedas de alguna manera cubrir parte del gasto con estas ayudas de emergencia, ¿no? Son muy variadas. Este programa de emergencia social está dotado con 130.000 euros prácticamente. Son 130.000 euros a lo largo de la... Vamos, tenemos para gestionarlo durante todo el año. Durante todo el año. ¿Hasta qué punto, delegada, imagino que sí, ha acentuado la pandemia, pues todas estas circunstancias, ¿no? Ha agravado, por tanto, las circunstancias de muchas familias en la ciudad. Sí. ¿Sí? ¿Se ha acentuado mucho por la pandemia? Sí, sí, se detecta mucha necesidad y durante la pandemia, que también hemos estado, como bien sabes, hemos estado atendiendo, aunque no inicialmente de forma presencial, pues han acudido a servicios sociales familias y personas que no han acudido anteriormente, ¿no?, que han debutado de manera inicial en esta crisis, ¿no? Y son muchas las personas que han acudido y a las que se ha atendido desde servicios sociales con este tipo de ayudas que no hemos tenido que reinventar, ¿no?, durante la pandemia, porque hemos tenido que tramitarlas de una manera distinta. Hemos tenido que atender de manera distinta y buscar unos recursos con los que antes no disponíamos, ¿no?, hemos tenido que atender necesidades primarias de alimentación y convenios con supermercados de una forma muy diferente, pero, bueno, pues el trabajo ha sido duro, ha sido bastante importante por parte de los trabajadores sociales, de todas las personas, porque en servicios sociales todos nos pusimos en manos de… en un teléfono de distintas… hay gente que trabajó de casa con teléfono, atendiendo diariamente, y ya te digo, ha sido una situación muy difícil de abordar, pero yo creo que el resultado hemos estado un poco a la altura de todo este tema. Que eso es lo importante, en definitiva, ¿no?, atendiendo esas necesidades de muchísimas personas, muchas familias que realmente lo han y lo están pasando mal, y a través de este programa se les ayuda, como el nombre lo indica, son ayudas por emergencia social de todo tipo, ¿verdad? Y a estas ayudas hay que darle prioridad, y como te decía anteriormente, requieren una valoración y un trámite, que hemos intentado que sea lo más rápido posible, que seguimos intentándolo, porque estas ayudas antes, una vez que se hacía la valoración por parte de la trabajadora social, que tenía que valorar y tiene que hacer un informe y demás, un poco prescribiendo este tipo de recursos, pues se aprobaban por junta de gobierno local. Entonces, el trámite era un poco más lento, y detectamos que teníamos que hacerlo de manera más ágil todavía. Más ágil. Entonces, bueno, pues propusimos y así no los aceptaron de hacerlo por resolución, ¿vale? Entonces, estas ayudas las estamos resolviendo y aprobando por resolución, que es un trámite un poco más ágil que el de junta de gobierno local. De tal manera, Nieves, que llega una persona, imagino, físicamente, a Evaristo Espinosa, plantea su situación personal, la necesidad que tiene, dónde radica su problema, y en cuestión de unos días se le resuelve. Verá, esto tiene ese trámite de valoración, la persona acude a servicios sociales, o bien llama por teléfono, la trabajadora social la atiende, porque estamos atendiendo todavía telefónicamente y presencialmente, combinamos las dos, y entonces explica su situación, la trabajadora social valora la necesidad y prescribe el recurso más adecuado, porque no es el único recurso con el que contamos, obviamente, en servicios sociales. Si requiere una ayuda de emergencia, pues le pide una serie de documentación, si no está en poder de servicios sociales, porque sea una situación nueva que no conozcamos, y se hace el informe social y la resolución para... Entonces, las ayudas, sí es verdad, que anteriormente había un gran... Cuando llegamos, teníamos un atraso de pagos de ayudas bastante importante, había ayudas que llevaban casi un año sin pagarse, entonces, bueno, pues todo este trámite que te cuento se hizo para agilizar eso, y después también es importante no solo resolverlas, sino que se paguen por parte del área de economía. Y eso se está haciendo mensualmente, ¿vale? La delegada, y así lo priorizó el alcalde, prioriza este pago justamente de los primeros, ¿vale? Las ayudas se van pagando mensualmente una vez que están resueltas, porque si no, no tendrían sentido. Son ayudas de emergencia que requieren una inmediatez. Incluso cuando esta situación que nos presenta la persona requiere aún más prisa, pues tenemos algunos cauces de coordinación con otras entidades asociativas, en las que coordinamos un poco y compartimos esa situación, porque son usuarios a lo mejor que son de alguna Cáritas, de Cruz Roja, o de alguna asociación que trabaje con drogodependencia o con... Entonces, intentamos ser aún más rápidas a la hora de resolver eso, de manera coordinada con estas entidades, a las que después endosamos esa ayuda para que ellos puedan adelantar lo que tiene menos trámites que una administración pública. No sé si tenemos el dato, pero aproximadamente, ¿cuántas personas son atendidas al cabo, por ejemplo, de este año 2021, al amparo de este programa? A fecha de septiembre, calculé ayer precisamente que se habían tramitado más de 200 ayudas de emergencia social, solo de emergencia, tenemos otros programas de otro tipo de ayudas, y llevábamos invertido en este tipo de programa más de 60.000 euros ya, ¿vale?, desde febrero que iniciamos este programa. O sea que todavía queda otra cantidad de dinero por delante, ¿no?, hasta completar estos 130.000. Este programa, el periodo de ejecución nos lo permiten, porque ampliaron, nos lo permiten ejecutar hasta marzo del año que viene. Hasta marzo de 2022. Sí, por tanto, prácticamente están ustedes en el ecuador del programa. Sí, más o menos. Empezaron en febrero, si en septiembre ya se han puesto encima de la mesa para ayudar a estas necesidades, ¿no?, del orden de 60.000 euros, me decía, pues todavía queda prácticamente la mitad. O sea que, más o menos... Son unas ayudas importantes y que, mensualmente, pues hacemos más de dos resoluciones por mes, ¿vale?, con una importante cantidad de... Pues este es el programa de ayudas de emergencia social por importe de 130.000 euros. No lo sé si se puede aportar algo más. Es decir, si surge, ojalá que no, alguna necesidad de hoy para mañana en alguna familia que realmente se desconozca desde el ámbito de servicios sociales, ¿qué podemos aconsejar? ¿Qué hay que hacer? Ir directamente allí, llamar por teléfono... ¿Cuál es el trámite, delegada? ¿Qué tienen que hacer las personas? Pues las personas que tengan una situación de emergencia deben de llamar por teléfono, acudir o acudir y dejar el teléfono porque estamos atendiendo vía teléfono y cabía presencial previa cita. Entonces, si hay una situación, las personas que, las compañeras que trabajan en Puertas, pues agilizan o les piden el teléfono y ese mismo día se llama y se pone en contacto con la familia para, bueno, pues para iniciar todos los recursos que haya que aplicar a esa situación. Perfecto. Este es el programa que hicimos denominado Ayudas de Emergencia Social, dotado con 130.000 euros prácticamente, son 129.364 euros concretamente. Y luego hay otro, dotado con una cantidad significativamente mayor, ¿no? El Programa de Prevención de la Exclusión Social, 518.000 euros, 518.834 aporta la Diputación Provincial, más una aportación del Ayuntamiento de 120.000 euros, con lo cual delegada prácticamente 640.000 euros para este programa. Cuéntenos en qué consiste y qué objetivos tiene este programa. A ver. Pues mira, este programa es un programa importante con el que venimos trabajando durante bastantes años ya y que pone a disposición de los ayuntamientos la Diputación. Es un programa que anteriormente se llama Programa de Urgencia Social Municipal y que este año se le ha denominado Programa de Prevención de la Exclusión Social. Es un programa que, bueno, que se pone en marcha también casi a primeros de año, ¿vale? Y que lo que hace es facilitar un contrato de trabajo a las personas que se encuentran en esta situación, ¿no? Para ello esto genera un gran trabajo dentro del área de servicios sociales en coordinación con el área de personal de este ayuntamiento inicialmente, porque hay, igualmente que en anterior, hay que adherirse a este programa, hay que estar atenta a los plazos y demás, y después, pues, publicar unas bases que en ellas, pues, se puntúa, se barema las circunstancias de cada persona. Es un programa que va dirigido a personas en riesgo de exclusión social, que viven solas, a personas pertenecientes a unidades familiares con menores o personas dependientes a su cargo, a unidades familiares también que tengan menores que estén estudiando y que tengan dificultades para cursar esos estudios, también se barema esas circunstancias, y, bueno, mujeres en situación de riesgo, preferentemente las personas que están con violencia de género, y miembros de otras unidades familiares no contempladas en estas circunstancias, ¿no?, en las anteriores. Es un programa que hay varios cupos, ¿vale?, hay tres cupos, familias con hijos, personas que viven solas y otro tipo de situaciones, ¿no? Los programas iniciales estos, cuando al principio empezamos a gestionarlo desde servicios sociales, detectamos que a la hora de seleccionar a las personas que iban a ser contratadas, pues siempre había, siempre tenían más puntos el mismo grupo de personas. Entonces, hicimos un informe que el alcalde llevó a Diputación para que vieran que en las bases de esta convocatoria deberían de establecer otro tipo de situaciones para que diera más opción a personas, por ejemplo, que viven solas y que tenían también muchas dificultades a la hora de acceder a este tipo de programas. La Diputación hizo caso a las indicaciones que nosotros, y en el siguiente programa pudo contemplarse esta posibilidad para que diera posibilidad no solo al mismo grupo de personas, sino que diera posibilidades a más personas con otras circunstancias, ¿no? Entonces, el reparto de contratos se hace en base a estos tres cupos y se hace en proporción al número de solicitudes que hay en cada cupo, ¿vale? Ya te digo que es un trabajo muy minucioso porque hay que abrir plazos, hay que publicar unas bases, hay que abrir el plazo de solicitud y después sacar una lista provisional de admitidos y excluidos, después crear una comisión de valoración técnica que valora todas y barema todas las solicitudes y crear después una lista provisional de admitidos y excluidos y después de puntuación por cupo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se establece ya después una lista de puntuación en cada cupo y de ahí se crea como una bolsa de trabajo con la que este ayuntamiento va contratando. Se han hecho dos grupos de contratos porque este programa, como este año, se ha metido en el plan contigo, pues viene reforzado con el doble de dinero, ¿no? Que ha sido el beneficio de incluirlo dentro del plan contigo. Por tanto, se han podido hacer más contrataciones que en los años atrás, ¿no? Claro, se han contratado el doble de personas, ¿vale? Y entonces se hizo un primer grupo de contratación en los meses de julio, agosto y septiembre porque se contrata... Este programa te permite contratar desde 15 días a tres meses, pero este ayuntamiento vio que la posibilidad de darle tres meses es una forma de solucionar de una manera más adecuada una solución a una familia que no es una cosa puntual, sino que es una cosa... Efectivamente. Entonces, se establece por norma tres meses de contratación. Tres meses de contratación. Tres meses de contratación. Entonces, bueno, pues se hizo ese primer grupo de 64 personas que se contrataron durante los meses de julio, agosto y septiembre y ahora se ha hecho otro segundo grupo de contratación, octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Que están ahora mismo desarrollando sus trabajos. Efectivamente. Este otro grupo de otras 64 personas están desarrollando su labor, que son labores, por cierto, de todo tipo, ¿no? Claro, claro. Es un programa que también da respuesta al ayuntamiento, porque un ayuntamiento con un término municipal tan grande como el que tenemos, pues necesitan también de mucha mano de obra. Entonces, este programa también le facilita al ayuntamiento poder acometer cosas y obras y mantenimiento de parques, de jardines y demás, que con el personal propio, pues muchas veces se llega a un poco corto, ¿no? Entonces, también facilita al ayuntamiento, no solo facilita a las personas que durante tres meses van a estar trabajando de una forma, con un sueldo de mil y pico euros, ¿vale? Que, bueno, que después con la aportación que ellos hacen en seguridad social, pues se le queda un poco en eso, en torno a mil euros, ¿vale? En torno a mil euros, bueno, es una ayuda muy importante. Durante tres meses. La aportación para personas en este tipo de situación que nos ha explicado la delegada, y sobre todo, hombre, me quedo con ese matiz, ¿no?, que introdució usted, y que es muy importante, que se ha ampliado un poco el abanico, o bastante el abanico, y se ha diversificado, no solo hacia un determinado perfil, sino que se ha ampliado el perfil, ¿no? Sí, sí, porque detestábamos, y había muchas quejas por parte de las personas que acuden a este programa, de que ellos nunca entraban, y era cierto, era cierto, porque no había la posibilidad que después hubo cuando ya le manifestamos esas indicaciones a diputación. Y luego, importantísima la aportación municipal también, 120.000 euros de las arcas municipales para complementar esta cantidad de la diputación, estos 518.000, o sea que 120.000 euros los pone encima de la mesa el ayuntamiento, directamente. A diferencia del programa anterior, que era subvencionado al 100% por la diputación, este conlleva aportación municipal, y lleva esos 120.000 euros de la propiedad, del propio ayuntamiento, ¿vale? Prácticamente 130 contrataciones, 128, 64 julio, agosto, septiembre, otras 64, durante los tres meses de octubre, noviembre y diciembre. 128 personas contratadas que realmente lo agradecerán, evidentemente. Bueno, en torno a estos programas delegadas, ¿podemos ampliar algo más? ¿Podemos decir algo más? A ver. Sí, es decir que, bueno, a este programa se han acogido más de 500 personas, ¿vale? De las cuales, pues, se crea como una bolsa de trabajo. Exacto. Hasta ahora se han contratado 64 y 64, pero, bueno, si el ayuntamiento y otras veces las diputaciones han puesto una ampliación, pues se tira de esa bolsa. Igualmente se tira de esa bolsa si de las personas contratadas hay alguna renuncia o alguna, pues se vuelve a tirar de esa bolsa, ¿no? Entonces, se crea como una bolsa activa para poder seguir contratando a personas. El total, el costo o la inversión que hacemos mensualmente por trabajador, entre los gastos propios y de seguridad social y demás, está en torno a 4.700 euros por persona, ¿vale? Es el costo o la inversión que se hace por cada persona. Es una inversión importante y, bueno, que da respuesta a muchas personas y a muchas... Otra característica de este programa que se barema mucho y se tiene mucho en cuenta que no accedan a... no tienen mucha puntuación las personas que han accedido en programas anteriores con objeto igualmente de darle oportunidad a los que no han accedido en programas anteriores, ¿no? Porque muchas veces... Tienen más prioridad que los que ya han accedido. Claro, siempre hemos escuchado aquello de... parece que siempre entran los mismos. Claro, porque es que se barema, se barema las circunstancias y hay puntos por situación económica, hay puntos por situación de dependencia, de discapacidad... Y hay una serie de puntos para las personas que han entrado en programas anteriores. Entonces, eso al final crea una serie de prioridades, ¿no? Que es importante, bueno, pues que las personas vayan pudiendo acceder a este tipo de recursos, no siempre los mismos, sino que las circunstancias puedan darle también oportunidad a otro tipo de solicitantes. Lógicamente, y aunque imagino que en términos de empleo, dábamos el dato en el informativo recientemente, bueno, pues la cosa poco a poco está mejorando, ¿verdad? En términos de, ya digo, empleabilidad en nuestro municipio, también imagino que se habrá agudizado todo tipo de peticiones, etcétera, durante la época de la pandemia, con mucha destrucción de empleo y que habrá habido mucha gente acudiendo a los servicios sociales demandando un posible contrato, ¿no? Al amparo, por ejemplo, de este programa. Imagino que se habrá anotado también, ¿no? Sí, sí, con diferencia de años anteriores, el volumen de solicitudes, ya te digo que he estado más de 500 personas que han accedido, en ediciones anteriores había bajado mucho el número de solicitantes. Al principio, cuando se inició, sí había bastante volumen, porque estos programas se iniciaron en la anterior crisis y entonces hemos llegado a tener más de 700 solicitudes, ¿vale? Pero sí es verdad que este año, a diferencia de años anteriores, ha habido un volumen de solicitudes mayor que... Entonces, bueno, pues esto genera un trabajo importante en el área de servicios sociales, porque hay que recepcionar esas solicitudes, hay que baremarlas y hay que dar respuestas de una forma ágil, porque tenemos un periodo de ejecución que hay que ejecutar el programa, porque si no perdemos la subvención. Hay un periodo de ejecución que hay que cumplir a rajatabla, ¿no? Hay que cumplir a rajatabla, porque si no, bueno, incluso pueden quitarnos la subvención, ¿no? Y de hecho ocurrió en ediciones anteriores que se pedió algún programa por parte del equipo de gobierno anterior, porque no se puso importante en los periodos, ¿no? Porque hay que cumplir una serie de... y después justificarlo también, ¿no? Porque estos programas, pues hay que justificar que se han llevado a cabo y que se han cumplido en base a las bases que ellos no tienen puesto. Lógicamente, es dinero público, en este caso de las administraciones, la Diputación y el Ayuntamiento, y hay que argumentar y justificar hasta el último euro, naturalmente. Bueno, pues la delegada de Servicios Sociales, Nieves Ceballos, nos ha explicado pues los detalles, ¿no? En torno a estos programas que son, de verdad, muy importantes para nuestra ciudad, el programa de emergencia social y el programa para la prevención de la exclusión social, con un montante global que supera claramente los 600.000 euros dentro de este plan contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. Ya aprovecho que la tenemos aquí para preguntarle quizás, para que nos pueda explicar, aunque sea de forma somera, delegada, cuáles son esos otros recursos que pone a disposición de la ciudadanía un área tan importante como es la de Servicios Sociales. Cuéntenos un poquito, a ver. Pues nada, en Servicios Sociales, aparte de estos dos programas, que son dos programas importantes que demuestran una vez más la sensibilidad de Diputación a la hora de poner en manos de los ayuntamientos recursos importantes que den respuesta a sus ciudadanos, ciudadanos, pues aparte de esto, pues tenemos otra serie de programas que conveníamos con otras entidades, por ejemplo, el programa de ayudas económicas familiares que van destinadas a familias con hijos que, bueno, que no pueden hacer frente también a situaciones muchas veces relacionadas con los menores y que se llevan a cabo a través de un trabajo también que se hace con el equipo de tratamiento familiar, y que es un programa más integrado, que se tratan más cosas, no solo el tema de la ayuda. Y, bueno, también es importante destacar el programa de cooperación social que dirigimos a las entidades asociativas de nuestra ciudad, que son bastante y bastante importantes, y los convenios que hacemos con muchas de ellas, ¿no? Porque nuestro alcalde, en cuanto se inició este periodo, pues se comprometió con todas ellas que, bueno, pues que por lo menos le ayudaría a abrir el día a día de sus entidades y con muchas de ellas, pues ya hemos planteado convenios, ¿no? Convenios que se firman anualmente y que, bueno, que ayuda a estas entidades que son importantes, dando respuestas a nuestros vecinos y vecinas, a abrir sus puestas y a atender, ¿no? Con las que nos coordinamos también con muchas de ellas. Y también, bueno, pues destacar también la importancia de contar también con Cruz Roja, que fue también un reto que se marcó este equipo de gobierno por contar con un recurso más en nuestra ciudad y que, bueno, pues que se está evolucionando bastante bien, dando respuestas y creando muchos recursos y muchos programas que coordinan también con el área de servicios sociales y con otras entidades, por ejemplo, con todas las entidades que atienden asistencialmente, como las cinco caritas, que son importantes también a la hora de atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas con necesidad, ¿no? Y, bueno, pues destacar también el volumen de atención que se está llevando a través del servicio de ayuda a domicilio, de la ley de dependencia. Madre mía. Que es un reto también importante que tenemos en mi área, ¿no? Que contamos ya con un volumen importante de personas atendidas. Más de mil, creo, ¿no? Más de mil personas que se atienden en Ecija. En Ecija con este tema y mucha generación también de empleo, porque estas personas son atendidas por auxiliares de ayuda a domicilio, que, bueno, que trabajan. El servicio de dependencia que presta, que lleva a cabo Exilin, como todo el mundo conoce en nuestro municipio, y son más, creo, de, hablo de memoria, 300 trabajadoras dentro de este programa para atender a más de mil, como está diciendo la delegada, más de mil personas que son atendidas dentro de este programa de la ley de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio tan importante. Sí. Y que, evidentemente, tiene un coste muy significativo. Es bastante importante el coste mensual, ya que supone que está subvencionado por la Junta a través de la ley de dependencia, por la Junta y el Ministerio. Y, bueno, pues que ya te digo, es un gran... Aparte, bueno, no solo la ley de dependencia tiene el servicio de ayuda a domicilio, hay también prestaciones económicas en el entorno y prestaciones en centros residenciales, ¿no? Sí, hace unos días tuvimos la oportunidad de tener aquí a la delegada territorial. Y, bueno, una de las cosas que le trasladó nuestro alcalde es que la ley de dependencia tiene dos fases, una de valoración y otra de prescripción del recurso. Y sí es cierto que en la parte de valoración, en el Ayuntamiento de Ciesa, hemos tenido siempre un retraso importante en esa materia que hemos puesto de manifiesto muchas veces y que tuvimos la oportunidad que nos visitó la delegada en decirle, bueno, que se pusiera ahí un poco más de... porque se tarda mucho en esa valoración antes de poderle pretextar el servicio o el recurso que le corresponda. Sí, que es una queja, es verdad, bastante reiterativa por parte de muchos usuarios. Sí, estamos con un retraso de un año todavía. Se están valorando ahora mismo a las personas de marzo del año pasado. Y se ha adelantado, hemos manifestado esto muchas veces a la Junta y han puesto un poco más de personas al... pero seguimos teniendo un retraso considerable, ¿no? Ese retraso considerable en el tema de la valoración. Muy bien. Delegada, ¿algo más que quiera usted añadir esta noche aquí? Pues nada, pues agradecer toda la labor de todas estas entidades con las que nos coordinamos, agradecer también el trabajo que se desarrolla. Es importantísimo, ¿verdad? Es fundamental esa coordinación y ese apostar todos por el mismo... porque los recursos, como bien sabes, son limitados y tenemos que gestionarlos de la mejor manera posible. Nieve Ceballos, delegada de Servicios Sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nieve Ceballos, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Éfija, en nuestro segundo Tenemos un Plan Contigo. La semana que viene estará con nosotros otro de los delegados del gobierno local de la ciudad, José Luis Ruperti, nos va a visitar la próxima semana para hablar de varios proyectos también muy importantes. Tres en concreto, no es que nos quedemos con uno porque los tres son importantes, pero se ha dicho incluso públicamente que era uno de los proyectos estrella dentro de este Plan Contigo y así lo podemos catalogar. Esa rehabilitación, ¿verdad?, y puesta en valor del mirador de Peñaflor. Nos lo va a explicar la semana que viene, el próximo día 22, el delegado José Luis Ruperti. Hasta la semana que viene, por tanto, muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas noches. Música ¡Gracias por ver el video!